El siguiente programa es presentado por Malki Tax, la agencia de taxis en que usted puede confiar. 561-585-8271 Julio Malki dice gracias. Dos personas fueron atendidas en un hospital después de un incendio en una estructura residencial el domingo por la mañana en Palm Springs, dijo el Departamento de Bomberos, el Condado Palm Beach. A las 9 y 36 de la mañana, los equipos respondieron al incendio entre Russell Drive y Masters Road. Los primeros bomberos que llegaron informaron que se veía humo y llamas desde el exterior de la casa que se dirigía hacia la residencia. Se utilizaron múltiples mangueras y un agresivo ataque de fuego para controlarlo en 10 minutos. El fuego destruyó la cochera. Los bomberos atendieron a dos pacientes en el lugar y los llevaron a un hospital local. La causa del incendio está bajo investigación. Y en otras noticias, una mujer murió y tres hombres resultaron heridos en un tiroteo dentro de un apartamento en Break and Ride Place, cerca de West Palm Beach. Y el presunto tirador está bajo custodia, dijo la oficina del alguacil del Condado Palm Beach, el sábado por la noche. Poco después de las 5 p.m., los agentes respondieron a la cuadra 500 de Break and Ride en Haymore Hill Road y el sur de O'Kishobi Boulevard, dijo la portavoz de la oficina del sheriff, Terry Barbera. A su llegada, los agentes localizaron a cuatro personas que sufrían heridas de bala. BBC Fire Rescue llevó a las cuatro personas a un hospital local para recibir tratamiento. Poco después de su llegada, una mujer adulta sucumbió a sus heridas. Los otros tres estaban siendo tratados y se desconocen sus condiciones inmediatas. Detectives de la División de Delitos Violentos están investigando. Estaremos informando. Y en entretenimiento se estrena la película de comedia The Donor Parry. Jacqueline, recientemente divorciada, quiere desesperadamente convertirse en madre, por cualquier medio que sea necesario. Por lo que recluta a sus mejores amigas para que la ayuden a llevar a cabo el último robo de esperma en donantes desprevenidos durante la fiesta íntima de cumpleaños de su amiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sleaze the day! I'm MJ. No, no, no. I'm taking an Uber later, I'd like to be of sound mind when I'm in a car with a stranger. Oh, this is not me. You're gonna be a slut tonight. Hola, soy Julio Malki y les invito a Malki Tax, la agencia en la que usted puede confiar Evítese problemas con el IRS, el gobierno federal está más estricto que nunca Malki Tax te consigue rápidamente el máximo reembolso legalmente posible con satisfacción garantizada Malki Tax es experiencia, rapidez y profesionalismo Llámeme ahora al 561-585-8271 o venga a Malki Tax para la preparación de su tax electrónica En Taxes, más rápido y seguro que Malki, nadie Julio Malki dice gracias El anterior programa fue traído a usted por Malki Tax, máximo reembolso y satisfacción garantizada 561-585-8271 Julio Malki dice gracias Esta temporada de Taxes, Malki Tax te brinda el acompañamiento que necesitas para evitarte problemas con el IRS Tener tus impuestos en orden y recibir el máximo reembolso legalmente posible con satisfacción garantizada Llámanos 561-585-8271 Y recuerda más rápido y seguro que Malki, nadie Malki Tax, la agencia en que usted puede confiar Julio Malki dice gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!